El Festival de Viña no solo es un paso y un punto clave en la carrera de cualquier artista, sino es la congregación de todos los medios que estáis aquí, de la fanaticada, de la gente, de la familia, es un evento, la gente queda en sus casas para ver Viña del Mar en cualquier lugar del mundo, y eso es algo que no sucede todos los días, y no sucede en todos los países tampoco, entonces ya el hecho de poder estar aquí hace tres años ya era un regalo, estar hoy, y llevarme las gaviotas, y sobre todo el cariño del público, y diversión, y esa emoción que me ha llevado, porque estaba muy emocionado, es el mejor regalo que un artista puede tener, y además, insisto, yo soy una persona muy normal en mi día a día, entonces cuando vives todo lo que hemos vivido hoy en la Quinta Vergara, te aseguro que me va a estar... su corona, en las difíciles manos de nuestra alcaldesa. Yo me siento muy llena, yo siento que todo el cuerpo me vibra ahí, porque sé que también mi pueblo, mi gente también está vibrando, están todos contentos con el mismo sentir, así que esto es una emoción, el festival es tan clásico como el cariño, así que felices de tenerla oyendo ahora acá, es un honor para mí representar al cine. Estamos más aquí en este recinto tan importante, para todos los que tenemos la oportunidad del micrófono, de la música, y bueno, esta ocasión muy contento, porque me tocó abrir este festival, estrenar el escenario, muy bonito, y sentir la energía, pues la primera energía de una serie de 7 días que dura el festival, pues muy cálida del público chileno. Estoy muy agradecido de verdad con todos, y cada uno también de los televidentes que nos ven y que nos apoyan desde sus casas, que están allá echándonos porras, y sobre todo pues con la gente que ha venido aquí a Villa, al recinto de la Quinta Vergara, a presenciar, pues aquí el repertorio del servidor, a escucharlo, a participar, muy contento. Mi gran manera donde yo sé que pueda aportar algo, sabiendo perfectamente que no soy el profeta de nada, porque no lo soy, solo soy un hombre humano que quiere aportar dentro de sus posibilidades, pero bueno, de eso yo invito a todo el mundo a que lo haga, que además es muy reconfortante, incluso se hace por el lado de hoy, esta también es muy reconfortante, y yo creo que la vida te lo devuelve, es como lo del gimnasio, que parece un rollazo, pero cuando terminas, dices, qué bien me siento, ¿no? Me siento un poco también, yo creo que ponerte a trabajar para los demás es algo que nos aporta. ¡Gracias!